La Topic, accionista de Telconet, depositó 2.500.000 dólares en calidad de evidencia en una cuenta bancaria a nombre de Inmobiliar, bajo petición de la fiscal Diana Salazar. La empresa es investigada en el caso de Odebrecht. Según Diario El Comercio, el documento judicial tiene nueve páginas y en las primeras líneas se menciona a Tomislav Topic, accionista de Telconet. Esta empresa es investigada actualmente por la Fiscalía dentro del caso Odebrecht. En el texto, la fiscal Diana Salazar solicita a la justicia que autorice el depósito en calidad de evidencia de 1.9 millones y de otros 600.000 dólares en una cuenta bancaria a nombre de Inmobiliar, entidad encargada de guardar el dinero y bienes inmersos en juicios, que serán consignados por Topic. De manera textual indica, conforme a lo solicitado por el compareciente Topic, córra se traslado al señor juez de la Unidad Judicial Penal de Quito, a fin de que autorice el depósito en calidad de evidencia de 1.900.000 dólares, así como también los 600.000 dólares. Según el diario, consultó a Topic sobre esto y aseguró que entregó esos 2.5 millones de forma voluntaria, tal como consta en el oficio de la fiscal, donde dice, ofrecí consignar dineros que había recibido un acreedor nuestro de rendimientos no reconocidos en el año 2010. El dueño de Telconet mencionó que esos pagos fueron registrados en los informes contables de la empresa como ingresos no reconocidos. En el oficio de la fiscal también señala que Topic entregó de forma voluntaria su computadora portátil para que sea revisada por un perito. Los investigadores analizarán los correos electrónicos almacenados allí. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.